Hola y bienvenidos fans de Elvia Games, soy Leviator y estamos aquí en Darksiders 2. Un día más, continuamos donde lo dejamos. En el anterior episodio nos dijeron que teníamos que ir al árbol de la vida. Ya podíamos ir y ya matamos a Cthulhu, que era el guardián de las almas. Sin embargo, primero hay que hacer una cosa. Lo voy a hacer ya, sin motivo alguno, lo voy a hacer ya, porque en algún momento hay que hacerlo. Y es que vamos al laberinto de las almas. Uy, ya me mato. Vamos a hacer el laberinto de las almas, o al menos lo que podamos hacer, porque luego no sé si podré volver a este sitio. Así que vamos a hacer el laberinto de las almas. Eh, que hay algo guay. Ha brillado algo verde. Ah, vale, me mando una moneda de esas. Y ahora hay que ver, porque no sé exactamente qué es. Es una mazmorra de generación automática. No sé lo que es. Sé que hay un montón de estos que dicen, ve a tal piso. Y yo he sido un poco egoísta. Y de hecho he cogido todas las combinaciones de internet, entonces tengo todas estas que hay que hacer en los pisos. Egoísta. No sé, me apetece hacerlas. Si no, no las iba a encontrar y no las iba apuntando. Mira, hacemos una cosa. Si ahora llego a los pisos y me dice, mira, aquí has encontrado esta. Entonces vale, pero si tenía que apuntarlas yo, no. La chit no voy a ganar, pero. Pues si tenías que ir apuntándolas y todo está muerto, chaval. Unas garras. Azules. No hace lo mismo. Esta entrada tan innecesaria, tío. Pero esto me ha abierto aquí, ¿no? O sea. Ah, para no tener que hacer quizás el no. Vale, no, vamos a ver lo que es. Quizás es un episodio un poco más largo, porque si es de luchar se va a hacer un poco largo. ¿Hay como cuántos pisos había? Hay diez, hay diez pisos. El aliento de las armas tiene diez pisos. Ni siquiera sé si tengo el nivel para hacerlos todos. Quizás no, eh. Laberinto del árbitro de las almas. Pero a mí el laberinto, si ya estás con la luna, no. Ah, para escapar, norte, oeste. Vale. Cuando quieras salir, norte, oeste. Lele el libro. Vale, nivel uno, vale, vale. Aquí está el laberinto de las almas, la necesidad de la tortura y la tortura y la tortura es por igual. Tienes diez niveles de laberinto donde buscar. Aprende criaturas a cada paso, pero antes de entrar. Las escaleras son tus amigas estando en profundidades del corazón del laberinto. El árbitro de las almas espera. Solo su muerte da ansiedad una recompensa. Una vez asentado, solo la salida. Muerte o la victoria. Vale. Norte, oeste, salida. ¿Aceptar? Ah, vale, aquí. Tengo que apuntarlo, lo de norte, oeste. Entra en el laberinto. Aquí, en el piso uno, vamos a apuntar. Bueno, en el piso diez. O sea, aquí en mi notita voy a apuntar. N, O, escapar. Vale. ¡Arriba! Vale. Vale, por lo que yo entiendo, el laberinto se divide en... Ah, claro, el equipo es muy fácil. Cuando matas a todos los enemigos, se abre una... Se abren las cuatro puertas y tú tienes que elegir por el cual ir. Entonces, depende de por donde vayas, ocurre una cosa u otra. Tengo un montón de ira, eh. Ahora genero un monstruo. Ah, mira, te pone... Vale, gracias. Gracias a que te ponga la N y la... Por donde es cada cosa, porque si no, gacho. Ole, ¿eso? Qué super ataque. Vale. Vale, a ver. Vale, a ver. Norte. Piso uno, hay que ir al norte. Vale. Le pongo el tal al norte. A ver. Uy. Uy. No fastidies. Ahora. Tienes que estar justo en el punto exacto. Vale. Tenemos el norte. Y ahora hay que ir al oeste. Vale. Claro, si no te conocen las estas, pues como que vas a estar perdido mucho tiempo. Va a estar un buen rato dando vueltas, si no te conoces las combinaciones. Pero por suerte, yo las conozco. Porque hago trampas. Oye, estos bichos, si seguidas lo puedes ejecutar. Porque son súper débiles, supongo. Vale. En realidad son súper débiles. Bueno, el nivel es el mismo que el tuyo, pero en realidad son esceletos, ¿sabes? Y aun así quieras que no, te quitan poco a poco, poco a poco te quitan vida, ¿eh? Por el hecho de haber tantos, poco a poco te quitan vida. En otros pisos puede estar o convertirse en una broma, pero esto lo voy a hacer fuera de cámara, tío. Si no, o sea, no es tan o tan súper interesante. Haré el final, quizá. El final del laberinto de las almas sí que lo haré en un vídeo, porque si no... Tampoco parece que haya, ¿sabes? Muchísimo más que esto, matar enemigos constantemente, pasó a la arena, ¿sabes? Vale. ¡Hala, hala, hala, hala! Madre mía. Vale, al oeste Norte, oeste Ya en teoría aquí debería haber un tesoro Exacto, vale Escalidad son tus amigas, decía Aquí debería haber un tesoro Vale, pues en este episodio vamos a hacer solo laberinto Y luego a partir de ahora ya no haré más laberinto Lo haré por mi cuenta Teleportar más al interior de laberinto Ah, quizás esto sea para Bajar al siguiente nivel Norte o oeste para elegir el siguiente nivel Ya solo Entonces me he dejado un tesoro Porque hay una que pone En el piso 1 hay otro Aprensión Este es el nivel, este es el piso 2 Vale, voy a marcar como que he hecho Esta, el norte o este Uy, perdón Aún así Lo he marcado así como que lo he hecho Pero hasta ver si tengo que volver a hacerlo ¿Sabes? Yo creo que no Que a partir de ahora ya podré Debe transportarme directamente al 2 Claro, pues entonces el segundo tesoro Supongo que podré volver al piso 1 Vale, a ver, aquí es Este Este sur norte Este Vaya Este es bueno eso Ahí, este Ahora al sur Vale Tengo una forma super guay Lo mismo Tras guardar Invocar primero a estos Porque estos me dan ira Ahí Este Y este Ay, no me queda ira Que asco de parqueros ¿Ya? Madre mía, que fácil Vale Ahora al sur Al sur Y ahora al norte Está bien la mazmorra Está Es curioso Cuanto menos Está curiosete Que no se diga Vale Bueno, cuervos ¿Ya? Joder, que fácil Vale, ahora al norte No lo sé Yo en teoría aquí debería haber un tesoro O un piso más abajo No lo sé Una escalera Entonces no te dan tesoro Solo haces que bajar pisos Tiene que darte algún tipo de tesoro ¿No? O sea, la gracia de esto es ir Looteando A ver, tengo dos contraseñas por cada piso A lo mejor es Una es pajar Y la otra es el tesoro Pero no lo sé Esto no es morir Vale Para que haya algo Joder, ¿no hay nada en serio? ¿Really? ¿Entonces dónde están los tesoros? ¿Dónde está mi loot? Yo quiero mi loot No hay loot, tío Me siento loito Bueno, voy a marcar que ya hemos hecho esta Oposición Sí, tú ríete Pero cada vez Oh, no No, vosotros no No, por favor, liches, no No, por favor, que asco dais Dais mucho asco Los liches son lo peor Y invocan un montón de gente Estoy quedando sin vida ya Ahora me he tenido que curar Empiezan ya a tener nivel Que es otra cosa que tal ¿Ya? Vale Este es el piso 3 Vamos al... No sé Tengo 3 O sea, solo tengo 2 Vamos al... O es... Vamos al norte-sureste Norte... Norte ¿Dónde está el Lid? No te cae un lich Ope 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 Oye Oye, oye ¿Cómo me meten? O sea, que tí también te ha visto ¿Cómo se debe morir? Hola, para ti Oh, mira, qué palito Vale, ahora al sur Ah, pero puedes salir del laberinto cuando quieras, eh No hay falta hacerlo en el norte o este Supongo que es Lo que no sé es si te devolverá el piso 1 Pues si es así, me cago en la leche Menudo asco No lo he suelto, eh Lo tengo marcado, no lo pienso desmarcar No, espera, lo he visto No puedo, ah, vale, ya está muerto ¿Ya? Vale Eh, este Vale Si ahora bajamos al siguiente piso, al piso cuarto Ya me salgo y Vemos a ver si la otra contra La otra contraseña me da un tesoro O a lo mejor solo cuando llegas abajo Ah, mira, ahora sí que hay un tesoro Vale Entonces una es un tesoro y la otra es un Vale, hemos hecho esta Una es un tesoro y la otra es para bajar De hecho ahora voy a marcar Las que sean de tesoro Las voy a tachar y las que sean para bajar No Soy un genio Vale, y esto me va a devolver al piso 3 Supongo, ¿no? Vale, y podemos seguir bajando Sí, estoy en el piso 3 Vale, puedes seguir bajando Me revientan, eh Oye, 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 oye Relaja, 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 eh Vale, fuera Litz No, espera, ahora Fuera Litz Quedaba este Vale Vale, oeste Oeste, este, norte, norte Y esto será para bajar Bajamos al siguiente y ya lo dejamos Bueno, no Porque haré el piso 1 y 2 otra vez Para coger el tesoro Au Hay un Litz Aquí Ahí estamos A ti te quería yo marcar Uno Uy, creo que nunca había visto la animación de muerte de Litz Uy, tengo que ir marcándola Porque si no no sé dónde he ido He ido al oeste Vale, ahora vamos al este Vale, tengo que ir marcando Las focas son de 4 y mi mente no daba más O sea, si fuera enseguida se quedaría Pero como tienes que luchar en medio Vale, ahora son simplemente norte-norte Ahora vamos al norte Ahora vamos al norte y luego al norte ¡Apíe! Hola, ¿en serio? ¿Hacia eso? ¿Desde cuándo? Y hasta luego Litz No hace vida No hace vida, dan de vida Un poco a los cuervos Cuando los cuervos por poco que sea me sueltan un poco de vida Ahora al norte Y ahora al norte Ya digo, hay vídeos en Youtube Con todas las contraseñas y todo Ya, o sea Queda un poco de igual ¿Dónde están Litz? ¿No hay? Vale Vale, me he curado Vamos a usar esto Uy ¿Me dejas? Voy a usar el... El modo demonio, gracias Venga, tu boca ¿Ya? Y ahora al norte Vale Aquí debería haber un piso hacia abajo Una bajada ¿No? ¡Olé! No hay nada por aquí Vale, pues eso En cada piso hay un tesoro Y un... Sí Un tesoro y un... Y una bajada Vamos a hacer los dos primeros pisos otra vez Y ya está Y ya lo haré yo por mi cuenta La cosa es que Si no puedes ir directamente A un piso que ya has visitado Se va a complicar Pues tienes que hacerlos todos Marcamos esto Y ahora me... Me salgo Cuando me deje Para empezar tendré que vencer a esta gente Oye pues Se vuelve complicado ¿Eh? ¡Olé! Y con ese maná Que me han dado el golpe Anda de pronto un montón de maná ¿No? Eso es muy poderoso Este piso ya no es ninguna broma Es que no te concentras en esquivar Porque llegas aquí No te concentras en esquivar Te concentras en meter mucha leche A la vez Vale Vale Es que son cuatro pisos esta ya O sea son cuatro puertas Y cuatro salas me matan Me salgo y ya está Vale pues nada Está bien Está interesante Cuanto menos Vamos a hacer Vamos a coger el tesoro del uno y el dos Y ya me lo quito encima Tengo que salir ahora O sea no me deja volver Directamente Uy vale Ah vale Yo elijo el nivel Vale Muy bien Vamos al piso uno Y hacemos Sur y este Hay que ir al sur Y luego al este Es que el piso uno Si esta cosa te da experiencia Es el farmeo perfecto Pero que no sé si te estás dando experiencia No lo tengo claro No sé No estaría muy pronto La gente vendría aquí a farmear Parece que los enemigos no suben de nivel O sea que realmente Conforme O sea conforme subes de nivel Este te hará más fácil esto Claro que las recompensas Quizás tengan menos sentido Al final tiene que darte un arma de la leche Seguro Uy ahora Vamos a morir A ver Pero mire Sur este Sur Sur No me queda nada de vida Voy a tener que comprar Al macho cabrillo Que voy a comprar un par de mociones Ahora vamos a ir ejecutando Cuervos Vale Me he curado Me he curado Me estaba muriendo Más o menos Ejecuta quien quiere Aquí no me han quitado tanta vida Vale Y ahora Este Vale En teoría Este ya es el final Aquí habrá un tesoro Yep Tesoro Vale Pues de las que tengo apuntadas Siempre la de abajo es el tesoro Y la de arriba es la salida Porque las tengo apuntadas Unados 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 Entonces la de arriba es el tesoro Y la de abajo es el tesoro Y la de arriba la salida Vale Bueno pues Es igual a tu progreso Así que está bien Me lo pasaré Me lo pasaré Acabaré haciendo el laberinto de las altas Con cinco mociones Y directamente desde un piso muy abajo Y te lo haces Vaya que te lo haces Vale Ahora habrá que ir Norte o oeste Pero prefiero salir Salir y volver atrás Me estoy intentando imaginar El piso 10 Y creo que tengo miedo Ahora vamos al piso 2 En teoría En teoría aquí me tendría que decir Que he hecho el secreto Pero no me sale Completado secreto Secreto, secreto, secreto A lo mejor hay un secreto Aparte de Que no lo he visto Bueno vamos al nivel 2 El 4 no lo he completado Porque me sale completado No, no, no Quiero ir al 2 Que raro Hay cosas que no entiendo bien Del diseño Pero bueno Ya veremos Asprensión Este me ha parecido más fácil Venía arqueros Pero A poco son nada Quitan vida Pero Los arqueros Quieras que no Porque te pegan Tan a distancia Que no los ves Como estás parado En tu sitio Controves que aquí Vale Norte o norte Norte o norte Norte o norte En este momento voy a tomarme una Una de mana O sea, tengo un poco de manada, ¿sabes? Ira, ira Perdón, no es manada Y norte Vale, le tengo que hacer un piso más Porque no puedes ir directa... No puedes ir directamente Y luego Y luego ya nos salimos de aquí Pero eso que dice del secreto O sea, tiene que ser esto Porque no hay más cuando busquen Ah, vale, no se ha cargado la animación Digo, ahora me llevo a otro lado Vamos a hacer un poco de historia entonces A la afuera No vamos Ah, aún queda uno Ni te había visto, chaval A la afuera No vamos Norte, norte Vale, pues ya está Los tres primeros pisos completados Ya cuando suba de nivel volveré Supongo En el momento Es que no te dice nada De plan Esto que pone secreto Además se pone cuatro completado Pero el nivel cuatro no lo ha completado Desde luego que no, vaya Bueno, vámonos A... ¿Dónde es mi misión? Aquí Pues vamos directamente Sí Vamos directamente y ya está Muy bien, muy bien, muy bien Laberinto de las almas Lo haré Vale, atraviesa el portán del ángel ¡Hola! Jopi, no he pensado a ver Me estás siguiendo Así es Me quedaré aquí En el árbol Por si me necesitas Durante tu misión Polvo no solo tiene buen ojo Para los cadáveres, jinete Síguele Y encontrarás la llave Seguir a polvo Y hallar la llave No puede ser tan fácil Quizá tengas razón, muerte El futuro es un secreto Que ni yo sé guardar ¡Oh, guau! Ve hacia el árbol Y no está aquí el macho cabrío No, ¿verdad? ¡Ay, calla! Está aquí ¿En serio hay que abrir Todos los portales? No puede ser Me parecen muchos, ¿no? Jopi No es tan largo el juego No queda tanto Me quedarán ¿Este qué es? ¿El 21? Pues me quedarán Cinco episodios Seis quizás No lo sé Unos poquitos No lo sé ¡Eh! He subido un nivel Lo he desbloqueado Ciudad de los muertos Busca la llave de luz En luz perdida Un poco de vida ¡Anda, mira el cuervo! ¡Anda! ¡Qué curioso! ¿Qué me han dado, por cierto? Ah, caca Un hacha de hielo hechizada Me da igual O sea, no Este es el luego Para nada mejor que mis... Esto no lo puedo mejorar ya, ¿no? Esto lo he mejorado al máximo Y eso tampoco O sea, no es nada bueno Vale Eh, tené el gnomo El gnomo de nómada Esa tontería esa Vale, un punto de habilidad Pues vamos a mejorar Los cuervos o los lanzados O los soldados Choco, 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 choco Me mejoró ¿El cuervo? Sí, me mejoren un poco más de vida Puede ser Me mejoran un poco más de vida No reconozco este lugar ¿Dónde me has traído? Este lugar se llama Luz Perdida Es una avanzada Más allá de las puertas del cielo Aquí es donde los ángeles escondieron la llave del pozo de las ambas Ahora estamos en el cielo ¿Por qué aquí? Y no en la ciudad blanca Hay algunos ángeles que querrían usar la llave en su propio beneficio Así que fue ocultada aquí Para protegerla de sus intrigas O eso esperaban ¿El pozo tiene poder sobre toda vida? Sí Aunque sospecho que tu pregunta oculta algo más Vamos, jinete Pregunta ¿Por qué a los cuatro se nos ocultó la existencia del pozo? Por miedo a lo que habríais hecho con ese conocimiento Revivir a los Nephilim No podía permitirse que los Nephilim siguieran asolando la creación Debían permanecer muertos ¿El pozo puede traerlos de vuelta? Sí Llegamos a la esencia de la cuestión Sí El pozo es la fuente de toda vida Ángeles, demonios, hombres Incluso Nephilim Pero sus armas trajeron el caos Y de este Nació la corrupción Y hiciste bien destruirlos Bueno Vale, si tú lo dices Eh, punto había obtenido Ah, ese Me quedaré aquí En el árbol Por si me necesitas durante tu misión Y este portal ¿Dónde lleva? Ah, reino de los muertos Y aquel O sea, este es el árbol Vale Está cerrado Porque sí Pero este Reino de los muertos también Ah, país de las fraguas Vale, vale, vale Cierto, el país de las fraguas Si quieres volver Puedes volver en cualquier momento Vale Pues vamos allá No es el cielo Que te calles No es el cielo Porque ha dicho Que en la ciudad blanca Los ángeles también querrían usar La llave del pozo de las almas Pero sí Parece una zona celestial A ver No, quiero Ah, aquí estamos Eh, no parece tan grande Es luz perdida No es tan grande Anda, mira el crisol También puedes ir al crisol desde aquí La ciudadela de marfil Vale, no parece que haya mucho más Vale, no es como el país de las almas Que es como la zona Más grande de todo esto Esta es más pequeñita Ya digo Me gustaría Solo por curiosidad Ver El esquema El mapa de conceptos Del Mapa de conceptos no El diagrama de flujo De las misiones de este juego Estaría genial verlo En plan Para hacer esto Primero tienes que hacer esto Para hacer esto Primero tienes que hacer esto Pero primero esto Pero entonces Tienes que hacer tres cosas de estas Para conseguir esta cosa Y una vez tengas esta Tienes que hacer esta otra cosa Pero pensé que no tendría que pasar el juego Con un Excel al lado Y no voy a hacerlo Pues no me va a volver a pasar este juego No tengo tiempo Estoy mirando a ver si hay algo O no hay nada Si hay algo ¿No? O no es nada Jopey No es nada Hay un cofre Jope Macho Como se lo han currado Madre mía Hay un cofre aquí Implantado en la mitad de la nada Jopey Pero es que Azuluf fue el monstruo final Eh, es Bulgrim Anda ¿Qué te cuentas tú? Tengo cosas nuevas Si tienes la moneda Ah, es que no tengo cosas Mierda de esa Es que me ¿De qué me sirve venderte cosas? Si es que no Tengo los talismanes de estos súper chulos Si es que me da igual Si es que no tengo Si no tengo monedas de esas Es que no he encontrado No veo tantas O me pide 20 ¿Sabes? Está loco No sé Ya veremos Si encuentro más Uh, bonito Nice No entiendo Esa zona No hay nada Esta es la puerta Esta que requiere Algo Es lo de las páginas Verdad Necesitas las páginas Páginas del libro de los muertos Para que te dé la llave Que ya abrí Esta zona De la fragua O sea, habrá una Una página del libro De los muertos Por zona, ¿no? Pues, tres Yo confío en que ahora Llegaremos a algún sitio O algo, tío Porque no estoy haciendo nada ¡Eh! Una moneda ¡Ah! Una página Perfecto ¿Cuánto tengo? Tengo siete, ¿verdad? Siete Y entonces me abrirá La de la zona De los muertos Eso también estaría bien Hacerlo Es que hay muchas cosas Me está gustando un montón Este juego Mucho más que el uno Ya lo he decidido Mucho más que el uno Con sus cosas Pero me está gustando Más que el uno En cuanto a historia No, la historia Es un poco más estúpida Pero No sé Anda, mira ángeles Eh, pero Están corruptos Vale, ok Ok ¡Suscríbete! 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 No, es la chica, es un señor ¿Te conozco? El de otro juego Ah, no, eres mi amigo No, si están corruptos tiene sentido ¡Hola! Uy, vale, tenemos que matarlos ¡Tengo un ayudante! ¡Bien! ¡Oye! ¡Me baja! La verdad es que a punto mis esqueletitos son útiles aquí No tengo pociones de vida, pero... tampoco, ¿eh? No, una ¡Bien! Una Dame un sarto Joder, pues no hay Joder, las garras quitan una barbaridad Y las garras eran las que tenían de regeneración de... De mana Me acuerdo Que lo ponían por ahí y tenían un montón, un porcentaje enorme de regeneración de... De mana Eh, pues son fuertes, ¿eh? Los Ángeles Ya está, te preguntas Bienvenido a Luz Perdida Bienvenido a Luz Perdida De guerrero a guerrero Te conozco Soy Nazan Luché a tu lado No sé quién eres Habría muerto de no ser por tu ayuda No sé quién eres No me ofende que no te acuerdes de mí Aquel día solo pensabas en matar a Néfili Eres de la Guardia Infernal Lo fui Ahora protejo la Luz Y al Arcángel Os encontraréis en la Torre de Cristal Pero algo me dice Que no vienes para gozar del resplandor de mi amo No, hijo no ¿Quién dejó eso? No sé Eh... El Arcángel está por ahí, Inferi Quizá tenga otros asuntos Si esos asuntos te llevan al reino de los muertos Mata a alguien Le harías un servicio a la Luz Entregando este rollo Que rollo Pero a mí no es Nazaniel Nazaniel ha dado una incidencia a través de este país A través de este país A través de otros reinos para obtener más información sobre quién aparece mencionado ¿Qué intereses tienes tú en este país de cadáveres? Busco a un viejo amigo Un alma perdida Al tribunal ¿Qué mejor lugar? Lleva esto al tribunal de los no muertos Para que respondan a mi pregunta Hmm... Vale, secundario Busco una llave Sospecho que lo que te trae no es una simple llave Deberías consultárselo al Arcángel ¿Quién será? Desde lo alto de la torre Ve muchas cosas ¿Miguel? ¿Por qué dejaste la Guardia Infernal? Por remodel Estoy jubilado Aquí para abordar la torre de cristal Y al Arcángel Eh, mira, ahí detrás hay una piedra de esas que hay que romper Sería un desastre Pero que no puedo romper ¿Qué es este lugar? Una avanzada Se llama Luz Perdida Por la que dejamos en la ciudad blanca Aquí estamos cerca de las tinieblas ¿Y quién es ese Arcángel? Lucien Lucien Y... He metido ahí un... En plan... El que echó a Adán y Eva, ¿no? ¿Se quieren meter con la religión? ¿Dónde está esa ciudadela? Viva entre las nieves Reza por no verte obligado a visitar Uh, tendré que hacerle a ver Creo que puedo venderte más cosas Oh, qué bonito Oh, es peor que lo que tengo, como todo Este es mejor, pero... Es que leches es mejor que todo lo que tengo Caras de fuego castigadoras es mejor ¡Morre! Bueno, esto es una aguja No me gustan las agujas Eh... Esto es que no roba ira Esto es bastante fuerte, ¿eh? ¿Esta? Vida con cada muerte Guanteletes de escarcha castigadores Me voy a pillar Que las tuyas no sean las únicas Esto es peor Esto no es mejor, no me da defensa Yo lo que quiero es defensa Esto sí que es mejor Te servirá Si tú sirves a la luz Este... Baja la fuerza un poco Venga, me voy a pillar No me lo pillo todo ¡Ole! ¿Estáis mal? Es que creo que tengo yo otro puesto A ver... Sí, estaría mal Es que tengo otro puesto Uno de estos especiales Y por favor, relléname Que la luz ilumine Ya es suficiente Vale Pusca al que guarda el tron Él tendrá mi respuesta Vale, eh... Ah, una moneda Entraría el permiso al canciller Vale, vamos a hacer eso un momento Antes de ir al arcángel Vamos a hacer eso del... Del pergamino ¿Puedo? Un momento ¿Puedo ir directamente aquí? ¿Aquí Sol? No Aquí Vamos al reino de los muertos En un minuto Y le entregamos la misión esa A ver que... Las secundarias la haré yo por mi cuenta Pero... Al menos eso Ey, tengo una llamada perdida ¿Es de mi señora madre? No, es de Alcoriza ¿Qué querrá Alcoriza? Ahora le diré algo ¡Uy! ¿Qué querrá Alcoriza? No me han enviado tampoco un WhatsApp O sea que... No sé lo que querrá Se trata de preguntas si me va el Poliformat No... Chicos, dejadme en touch Por favor, estoy grabando Vale, eh... A ver... Que mire un momento... A ver... Si ahora miro el mapa... Y miro en misiones... Eh... Hemos de ocultar misiones Esto es la de matar bichos... Aquí... Ahí es que hay un estudio Se destino por ahí... No es... Espera, a mí no... Era una perdida ¿Cómo hago para acá? Que se me marque para seguimiento Ahora... Marcar como activa Vale... Eh... Vale... Se me ha marcado como activa Vale, vale, vale... Y vamos aquí directamente Es que sí puedo... Así sí que puedo completarlas... Porque... Las secundarias es que... El problema es que no sabía donde leches eran... Pero no, porque no las marcaba como activas... Hola, Mr. Cabra... El canciller es este de aquí... Tú... ¿Qué te cuentas? No es mutuo... Mola la amenaza... El alma que buscas nunca pasó por este tribunal... ¿Seguro? Vos... Él... Me habría encantado... Recibir a un alma de tal... Magnitud... En nuestro reino... No reconozco el nombre del documento... Es más antiguo... Que los Nefilis... Siempre hay alguien más antiguo... El que no hace alguien que te es muy familiar... Por desgracia... Ahora... Usa otro nombre... ¿Cuál es? Me cortó la cabeza... Me cortó la cabeza... Ok... Lástima que tengas tan mal carácter... Podríamos hacer mucho... El uno por el otro... Y el premio sería... Más que considerable... Solo tienes que investigar... No por favor... No por favor... En el que las almas incautas... Se apartan de mi señor... Te refieres al laberinto del árbitro... No se trata solo de laberintos... El árbitro de las almas... Es un amigo dentro... ¿En serio? Vencido hace mucho... Antes de desaparecer... Se llevó algo... Que el rey en sí a poseer... Y lo guarda... En ese laberinto... Busca al árbitro de las almas... ¿En serio? ¿Quieres que me...? O sea... La misión quiere... Que me pase el... Que me pase el laberinto... Busca el laberinto del árbitro... Vuelve a ir... Bueno... Lo dejamos aquí... Esto lo haré yo todo por mi cuenta... Porque madre mía... Ve al laberinto... Pero ve al laberinto... O pásate el laberinto... Porque al laberinto ya he ido... Vuelve con Nazariel... Bueno... Lo dejamos aquí... En el siguiente episodio ya haremos más cosas... Un saludo y hasta la próxima... Adiós...